Estamos atendiendo a toda esta realidad que nos está tocando atravesar a todos los santafesinos y bueno, a la gente del Gran Rosario que estamos atravesando por esta situación tan compleja que tiene que ver con el tema de inseguridad. Recién hablaba con unos compañeros y contactado con gente de Rosario, nos decía que bueno, similar a lo que fue la cuarentena en estas últimas horas, lo que fue el principio de la cuarentena pintaba hoy la ciudad de Rosario, sin escuelas, sin taxis, sin colectivo con las estaciones de servicio también que estuvieron cerradas obviamente en reclamo. Y nosotros atentos a esto, siguiendo también un poco la realidad, teniendo en cuenta que Funes pertenece al departamento Rosario, está pegado, lo separa nada más que allí el dueño, una calle también. Nuestro móvil está trabajando para ver un poco cuál es el cuadro de situación con el tema de las estaciones de servicios en la ciudad de Funes. Ya la tenemos a Mili. Mili, un gusto recibirte, un placer charlar contigo y bueno, para que nos pongas un poco en tema, cuál es el cuadro de situación. Allí se ha pasado el mediodía en relación a las estaciones de servicio en Funes. ¿Qué tal, Mili? Un gusto. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Bueno, como bien decías, elegimos también venirnos acá en la estación de servicio sobre Ruta 9, para mostrar un poco también que, bueno, acostumbrados a este horario, siempre, siempre vemos que es una cantidad, una cola enorme de autos que pasan y pasan y que últimamente se está viendo que son muy poquitos. Lo mismo pasa dentro de lo que es el pueblo. Creo que esto también se debe un poco a que hoy no hubo clases aquí en la localidad de Funes. Tanto Funes y Bernucea como Rosario siguen todo lo mismo. Anzafés, Adop, ambos han decidido hacer paro. No hay transporte público. Aquí en Funes sí, destacamos que el urbanito sigue funcionando con normalidad. Pero, bueno, las estaciones de servicio, que es lo que por ahí más alertó a la gente en el día de ayer, cuando de un momento a otro, bueno, nos enteramos de todo lo que pasó y dijeron que iban a estar cerradas a partir de las 14 horas del día de ayer. Mucha gente utilizó la mañana, aprovechó y se colapsaron todas las estaciones de servicio, podemos decir, tanto de Funes como de Roldán. Yo al menos estuve, fui a la de Roldán, a la Yeli, y bueno, vimos que en cuestiones de minutos había formado una cola inmensa. Pero, bueno, tampoco sabían si ellos iban a adherirse a esta medida de fuerza, si iban a seguir con la estación de servicio abierta. En el día de hoy, aquí en la localidad de Funes, las estaciones de servicio funcionan con normalidad. Todas van a estar con atención al público en el negocio que tienen las estaciones, van a despachar en afta y demás. Va a estar todo funcionando con normalidad, pero, bueno, hay muy poco movimiento por esto mismo. Ayer fue cuando la gente, podemos decir, un poco se desesperó y fue cuando decidieron ir a cargar nafta, por eso es que hoy no hay tanto movimiento. Sí. Vos sabés que justo ahí en la estación que estás, parada en La Puma, nos llega el comunicado de que cierran esta noche de 22 a 6 de la mañana, teniendo en cuenta que son de la misma firma de donde termina falleciendo el playero, el joven playero de la calle Mendoza, ¿no? Al 7600. Entonces, en adhesión un poco a, si se quiere, a la solidaridad a todas las familias con los deudos y también pidiendo seguridad, nos dicen que esta noche también van a volver a cerrar a partir de la hora 22 hasta las 6 de la mañana en Funes. Va a ser la única estación, no las otras, por lo que tenemos entendido. Bueno, creo que esto también igual va a ser una de las opciones más viables, podemos decir, que van a tener que llegar a tomar todas las estaciones de servicio, de no trabajar de noche para que no ocurran estas cosas, porque, si vamos al caso, son quizás los que más expuestos están o los que no pueden, no es que no hay nadie en la estación y se van y se encierran, sino que tienen que estar constantemente aquí afuera, al aire libre, podemos decir. Así que, bueno, quizás sea una de las medidas que se deban tomar de aquí en adelante, al menos en los próximos meses. De todas maneras, vemos a tus espaldas, Mili, que no se ve el flujo de autos, de vehículos, de gente que esté ingresando allí para cargar combustible. Ni para cargar combustible, ni tampoco en la ruta, si podemos enfocar un poquito, vamos a ver que tampoco acostumbrado a lo que es todo el tráfico que hay en la ciudad de Funes todos los días, y más en este horario, podemos decir, al mediodía, es increíble ver tan pocos autos. Hoy a la mañana yo estaba viendo también videos de lo que era Rosario y era totalmente un Rosario desconocido lo que solemos saber de lo que pasa en la ciudad. Recién, Mauro Guargeti, aquí que estábamos haciendo toda la producción en contacto, me decía también, similar, un simil a lo que fue la cuarentena, la primera parte de la cuarentena con el tema del COVID, cuando no transitaba nadie, similar a eso, con el tema de los movimientos comerciales, el movimiento de la salud, de los colectivos, realmente a cero, ¿no? Prácticamente, Mili. Estamos también dando vueltas aquí por Funes y están bien, todos súper tranquilos, están todos muy próximos a Rosario, a lo que es Fischerton, entonces creo que también el pánico un poco está por esa parte, porque ya no sabes qué pensar, no sabes qué hacer, ya es como que la gente también está muy asustada. Mili, vamos a compartir lo que nos decía hoy la gente ahí de La Puma, donde estás justamente haciendo el móvil, charlábamos con el delegado de turno, representante de turno, Daniel Muñoz, en representación de todos los trabajadores, un poco reflexionaba y decía justamente este cierre que está teniendo La Puma allí, en la ciudad de Funes. ¿Te parece? ¿Compartimos la nota con Daniel Muñoz? Compartimos. Estamos conmovidos, como todos. No, la situación acá en Funes es como estamos un poco aislados de Rosario, pero no quita que la seguridad es para todos. Lo que hacemos así, estamos trabajando normal, exactamente de noche, estamos cerrando. ¿De noche sí? Sí, por seguridad y por respeto también a un compañero de trabajo. Y estamos como todos, taxistas, colectiveros, cualquier persona con miedo, porque veo que la seguridad no te la brinda nadie. Daniel, ¿este cierre a qué hora se realiza? A las 22 horas, hasta las 6 de la mañana del otro día. Y después se está trabajando normal. ¿Pensar en más medidas de seguridad, más cámaras, más personal de custodia? Sí, uno siempre quiere poner más herramientas para poner más trabas, pero a veces no alcanza. Si no es de arriba o la seguridad, nadie te garantiza alguna seguridad. Y esto es paradójico, ¿no? Ir a trabajar y con esta incertidumbre, ¿no? Sí, porque uno, el chico este que le pasó, uno piensa en uno mismo, en la familia, que lo está esperando. ¿A qué hora llega? ¿A qué hora salí? ¿Llegaste? Si volviste, no solamente en la estación de servicio, en todo. Hasta va a ser mandado, si salí va a cobrar. Es para todo igual. Esta vez no tocó a nosotros, pero muy conmovido. Y sí, siempre con el corazón en la boca, como se dice. Daniel, ¿el cierre se está dando en estos días, momentáneamente? Momentáneamente, hoy de vuelta cerramos a las 22 horas, hasta mañana a las 6, y después el día a día, según nos van informando, iremos cerrando y comunicaremos a la gente. ¿Esto completa también todo lo que es la parte del minimercado? Solamente, sí, el minimercado y la playa quedan cerradas de 22 horas hasta las 6 de la mañana. Y después en el día se trabaja normal. Bien, allí la palabra, entonces, uno de los playeros de la Puma, Mili, contando esto, ¿no? Esta noche, de 22 a 6 de la mañana, y así van a ir viendo los días, ¿no? Cómo van avanzando, pero creo que coincido con lo que vos dijiste antes de la nota, un poco esto, ¿no? Por lo menos de 22 a 6 de la mañana hasta tanto tener la seguridad. De todas maneras, uno mirando por allí, encontramos algunas estaciones de servicio de FUNES con policía, con seguridad privada o con algún agente también adicional, tratando de llevar un poco de seguridad, que es eso lo que todos estamos reclamando en este momento, ¿no? El temor, el miedo, y ya poder tener esa seguridad con algún efectivo presente, ¿no? Sí, bueno, y como bien decía, la espera, porque no es algo que se puede decidir, se va a realizar esto durante una semana completa, sino que, bueno, es esperar a ver qué es lo que pasa, a ver cómo si es que se soluciona. En Rosario también, esta semana principalmente, comenzaban la mayoría de las facultades, al menos los primeros años, y muchos han tomado la decisión de comenzar las clases virtual, o recién pasarlas para la próxima semana. Pero bueno, es todo también ver, esperar, ver qué es lo que puede llegar a pasar. No es que se pueden tomar decisiones por adelantado, porque no se sabe qué va a pasar. Mili, pero le da una al móvil, como siempre, en contacto con ustedes. No llueve ahí, ¿no? No, recién cayeron unas gotitas cuando estábamos llegando, sí, estaba lloviznando, pero bueno, por el momento no, estaba medio como que quiere salir un poquito el sol, un poco nublado, ahora se ha levantado un poco de viento, pero lluvia por el momento no. Muchas gracias, Mili. Gracias a vos. ...desde la ciudad de Funes, poniéndonos al tanto sobre las estaciones de servicio. Atención, Funes, entonces, cierre de la Puma esta noche a partir de la hora 22 hasta las 6 de la mañana va a estar cerrada. Lo que nosotros tenemos hasta el momento, esta única estación de servicio, no sabemos qué puede pasar con las otras. Y algo que nos decían de la GNC, perdón, de la YPF, que estamos viendo ahí en pantalla, atención con esto, porque esta estación de servicio no tiene puestos los precios, fíjate. Entonces, mucha gente preguntaba qué sucedió, recibieron ya una intimación por parte del municipio de Funes, para que pongan los precios de los combustibles. Le preguntamos a los titulares, se rompió el tema del cartel digital, tuvieron un problema con el cartel digital el fin de semana, ya vinieron los ingenieros, están trabajando para poner en funcionamiento, porque la gente decía, che, no están los precios, va a venir aumento de combustible. No, hubo una ruptura, nos informan desde la empresa, están haciendo todo lo posible para volver a poner en funcionamiento el cartel digital en la YPF de Funes. Gracias.